Esta barquita se mueve un montón. Tienes de grupo solo remolio, ¿eh? Intentando encontrar... ¿Te llevas la niña ya? Ahí sí. Dios mío, Dios mío. Buenos días desde Tortuquero. Buenos días. Aquí estamos tomando un cafecito. Son las 5.40 de la mañana. Ni más ni menos. Ni más ni menos. El caso es que nos vamos a hacer una excursión con canoas por el río de Tortuguero. A ver caimanes y cocodrilos. Basiliscos. A ver si vemos algún en acción. A ver si vemos algún basilisco corriendo por el agua. Pero hay que estar allí a las 6 de la mañana. Sarna con gusto no pica. Y si pica, mortifica. Y no sé qué, si la dicha es buena. A ver. A ver. Gracias por ver el video. Estamos, estamos. Esta barquita se mueve un montón. Hombre, claro. Esa es la gracia, ¿no? El principal motivo de la DSI es que ya no le queda fácil acceso. Nosotros también tenemos eso. Cuando estamos en peligro, nos hacemos en los pantalones. Ese es un dicho cuando, por ejemplo, se asusta, que no se hagan los pantalones, etc. Es porque nosotros, cuando estamos bajo el estrés del miedo o amenaza, siempre hacemos popó para que el depredador deje de interesarnos. ¿Por qué? Porque huele muy mal. Entonces dice, no, este ya no me gusta, huele horrible. Entonces, ese es el propósito por el cual ellos usan la propósito para definir el animal o el depredador. Ya nos interesa más por los monos. Curioso. Entonces, por eso es que usan las heces. Nos parecemos más de lo que creemos. Ah, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Una experiencia muy bonita, ¿verdad? Muy bonita, y además el guía que nos ha tocado, Yewi Sí, Yewilson 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 para los amigos Os recomendamos encarecidamente que si venís a Tortuguero, la empresa Tuanis Tuanis, sí Genial Ayer con Carlos y hoy con Yewilson Los dos estupendos Que te transmiten una pasión increíble Sí, así que hemos visto un caimán y luego un montón de aves y un montón de monos Otro tipo de animales Y te metes literalmente con la canoa dentro de la jungla Ha habido un momento que nos ha asustado porque dice que pueden caer serpientes Que alguna vez ha caído algún oso perezoso dentro de una barca porque se ha roto una rama Pero bueno, estás en la jungla, son cosas que pueden pasar Y ahora vamos a comer algo a una sola que nos han recomendado por aquí Porque es que claro, el tour era a las 6 o a las 9 de la mañana y tenemos hambre y sueño O sea que un cafecito también hay que tomar Y luego al parque Resulta que con la entrada del canal ya podemos... Sí, ¿qué sirve? Ya podemos entrar aquí al parque, o sea que no hemos tenido que comprar una entrada adicional Bueno, ¿qué caza si vemos un jaguar? Si vemos un jaguar tenemos que levantar los brazos, no hacer nada de ruido Lentamente Ni movimientos bruscos No darle la espalda en ningún momento y alejarnos de él Hacia un lugar seguro en el que no haya vegetación En sentido de la costa, de la playa ¿Cómo en sentido de la costa? O sea, hacia la playa Ok Da respetillo este sendero ¿Tienes una indicación de qué hacer si te encuentras un jaguar? Que te dicen que hay que llevar siempre zapatos cerrados No, no, me ha dicho la mujer que hay serpientes venenosas O sea que tienes que tener mucho cuidado porque además en esta zona, bueno, y en todo el país Está la serpiente terciopelo Porque claro, vamos en guía, vamos solos Un guía desde luego tiene más conocimiento de los senderos Y de qué hacer en caso de posible peligro Estamos entrando en la playa de Tortuguero Y os habéis fijado que ponía número 37 Tienen distribuida la playa en diferentes zonas Para facilitar o para organizarse el avistamiento de las tortugas He hecho esto Un guía de tortugas Lo que decíamos de la falsa cavidad, ¿verdad? Esa es la falsa cavidad que hacen Y los huevos posiblemente estén aquí enterrados Cuando avistan una tortuga entrando en la playa Por eso la ven y dicen, está en el puesto 37 Y entonces van al puesto 37 Creo que esa es la razón por la que la tienen así distribuida en número Endero jaguar ¿La veremos? ¡Suscríbete! 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 el nido, enorme el nido, y se ve perfectamente el caminito que deja la tortuga cuando vuelve al mar. Es como si fuera ruedas de un tractor, pero por aquí viene la tortuga y vuelve al agua. 1, 2, aquí tenemos otro, 3, allí más, allá otro, 4. Hay por toda la playa un montón de rastros de tortugas. La cola sin salida del medio, claro, y lo demás son las aletas que van como remando por la arena hacia el agua. Claro, las tortugas, no sé si lo comentamos ayer, pero les cuesta muchísimo moverse por la arena, porque son tortugas enormes, muy pesadas, que su ambiente es el ambiente marino. En el agua se mueven como pez en el agua, en este caso como tortuga en el agua, pero en la arena le cuesta muchísimo más. Ayer se veía cómo estaba exhausta la tortuga después de todo el proceso de desove y de vuelta al mar, al terribe. En lo que dura el proceso del desove, una misma tortuga regresa a la playa, puede ser a esta o puede ser a otra, en la temporada, de media unas 5 veces. Y puede llegar a poner hasta 7 o 10 puestas de huevos. A juzgar por la cantidad de rastros que estamos viendo, ayer vinieron un montón de tortugas, o estos días han estado viniendo un montón. Y aún así solo uno de cada 1.000, una de cada 1.000 tortugas consigue sobrevivir. O sea que la cantidad de tortugas que puede haber ahí fuera es inmensa. ¡La bruja de tortugera! Llevamos 5, casi 6 kilómetros ya andados. Hemos ido casi todo el trayecto de ida por la selva y el de vuelta por toda esta playa que veis aquí. La hemos andado entera para ver nidos de tortugas y demás. Al final ha sido una caminata dura, ¿eh? Porque ha salido el sol. Hace un calor que te torras. Hace un calor terrible aquí en mitad de la playa, pues imagínate. Pero bueno, ya estamos y creo que nos hemos ganado una cervecita de media mañana. ¿Tú qué dices? Sí, sí. Pues venga, ¡a por ella! Pilsen, Chin Chin. Hemos venido un ratito aquí a un sitio que se llama El Patio. a descansar un poquito, refrescarnos porque ya el calor era insoportable. Yo llevo la camiseta empapada. Entonces, bueno, un poquito de cerveza y un poquito de agua porque hoy ya es día de relax. Salud. Salud. Pura vida. ¡Hasta la vez! Parece que estoy feliz y contento, pero es que estoy dilinando ya el calor que hace. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.